Saludos desde Puerto Escondido, todos somos Hunter. Hola, están viendo Math Hunter Channel y en esta ocasión me encuentro en el Rock Show, uno de los mercados para buscar juguetes más grandes de Ciudad de México. Vengo a la cacería de juguetes vintage y a saludar a muchos de los colegas. Acompáñenme en esta aventura. ¿Cuántos bailan estos? Dame ochenta por los dos. ¿80 varitos por los caballeros bootleg? Normalmente vienen en unas como bestias mecánicas. Son chidones. ¿80 por los dos? Sí. Es un regalo. También tengo de motorratones. Hay mucha banda buscando ahorita motorratones, vean esto. Si te llevan varios te doy precio. El de la derecha es bootleg chino y el de la izquierda es bootleg mexicano. ¿A cuál le van? ¿Qué es lo que están buscando más la banda ahorita? Mira, pues es que yo por lo general vendo más dinosaurios. Como ese tipo de Power Rangers, motorratones, street shark y carros. O sea, yo casi no meto superhéroes ni nada de eso. ¿Cuánto baila este? Es el 100. ¿Cuál es tu nombre por si quieren venir acá? Alejandro. Yo me caracterizo por traer cosas baratas y de calidad. Me gusta vender bonito, barato y que tener clientes. Pues bueno, esta es nuestra primer comprita por 80 varos. Creo que ya empezamos a rayarnos aquí en el rock show. Estos son el tipo de cosas raras que hay aquí en México para los coleccionistas de motorratones. Yo no me lo voy a llevar, pero es muy, muy buena pieza. Así que acá lo dejo por si alguien quiere venir. 100 varitos. Esta es una de las líneas que es bien rara. En Estados Unidos se llama Shadow Strikers y aquí se conoció como la fuerza invisible. Eran unos muñequitos un poco más pequeños que los demás y se volvían transparentes cuando los metías en agua caliente. No se cotizan tanto, pero en serio son casi imposibles. ¿Tú relax? ¿Cómo estás? Relax, bien. A ver, pensame tu street chart. ¿Cuánto sale este? 150, hermano. ¿Uno y medio? Y la madre, la bronca son los proyectiles, ¿no? Sí, pues aquí. ¿Cuánto sale? El centro tiene para todos. Tiene como dos millones. Hay que venirse preparado, tráiganse lentes. A mí se me olvidó una gorrita, un sombrero porque el sol está cañón. Hay que empacar la mochila de Hunters. Agua, lentes, sombrero. Y si no, a veces hasta un paraguas, ¿no? Nunca se sabe el clima cómo va a estar en estos lugares. Estos tienen que poner atención porque hay unas reediciones chinas. Estos están bien, bien cuidaditos. De hecho, hasta pensé que eran nuevos. Están muy buenos. 40 pesos la pieza. Y recuerden que aquí en México los fabricó Lili Ledi. Mucho gusto. ¿Y siguen el canal? Sí. Bien, todos. Para la gente que va a venir aquí al Rock Show, ¿qué le recomiendan? Das una vuelta, preguntar precios más que nada. Porque luego de 50 hay muy buenas piezas. Sí, ¿vienen todos los sábados? No. Yo no soy de aquí. Es cada dos semanas. Muy buena está esta, ¿eh? ¿Qué vale la moto? Este, dos cincuenta atrás. Dos cincuenta. Vean para observarlo. Sí, porque de hecho este motito viene en un molde de baquelita como desde los cincuenta. Sí. Y ya le pusieron ahí el motor ratón. Las armas de las tortugas. Ah, sí, adentro. Estábamos viendo igual aquí un Robocop. El Robocop dentro de los cincuenta. Trae la cara del patamón. Sí, va. Me imagino que este traía como casco removible. Volvemos al Monster Bootleg. Pero vean qué bien hecho estaba. Le ponían el espacio para que también le pusieras la cabecita aquí guardada. Y tenía el intercambio de cabezas y su halcón. ¿Cuánto vale el Monster? Eh, doscientos. Siempre en la colección de Star Wars encuentras variantes. No solo porque sean mexicanas, sino hay trilogos, hay francesas. Hay de miles de países distintos. A mí me gusta mucho buscar eso. Nunca acabas de hacer tus arcoiris o tus ejércitos de variantes. Pues bueno, recuerden, al final del video les voy a dejar la dirección del rock show. Todas las especificaciones, los días que se ponen y cómo llegar aquí. A ver, Rodrigo, danos precio. No te chiveses, por favor. Ok, el de los precios es el Javier. Ah, pues todos dame más vara. ¿Cuánto está el Merman? Cuatro. Este es el Merman de Malasia. Lástima que la espada, pues bueno, esta parece ser Amos. La espada de México por el Colón. Siempre acuérdense que su espada y su pechera concuerden. Lo más difícil de encontrar en Merman es el coral. ¿El león o qué sale, eh? ¿Tray espada o qué trae? Espada y garras, eh. Ese te lo es de 500. 500 pesillos, está bueno este. Vean esto igual, buenas piecitas, eh. El Hulk setentero. Este casi siempre se rompen las ligas y entonces lo encuentras todo desecho o sin las extremidades. De la misma colección tenemos al Spider-Man. ¿Qué vale el Spider-Man y el Hulk? 800 en Hulk y 500 en la espada. 800 y 500. ¿Cuánto baila el zorro? 300. Está bien bonito. ¿El Robocop cuánto me lo vas a poner, hermano? Un chico. Un maní, pero eso va a... ¿Una manopla, no, hombre? Ya para la pertinada. Dame 100 baritos, vamos a ver ese. Un seisito, pues va. Ese quiero uno y medio. Uno y medio, hermano. ¿Y este dos y medio? Dilan. Dos y medio. ¿Cuánto bailes? Este, pues quiero seis manos por los dos. Este tenía dos, el otro tenía parecido como que tenía defecto en la cabeza. O sea, como que estaba camuflajeado. Como que tenía líneas más oscuras. Es el del molde de Super Power. Y mil guasón, güey. ¿Esto cuánto bailan, güey? Quiero 1200 por los dos. ¿El negrito qué onda? ¿Es el de la suerte o qué? Pues eso lo puse ahí atrás para que no se llaman. ¿Siempre traes algún amuleto, no, güey? Ya un día te tumbé uno, ¿te acuerdas? El diablo, yo estaba chido. Estamos aquí el Dilan y yo ya debatiendo sobre los precios. Y quería pedirle de favor a ver si nos ayuda un poco con la terminología. Para cuando vayamos de cacería por juguetes. ¿Te late? Me late. ¿Cómo se dice del 100 al 1000? El 100 es un varito, ¿no? Un ciencito. El 200 es un parcito. Una sorjuana. Un Douglas. Un Douglas. Un Duy. El 3 es un tripié. Una trenza. La tripita. Una tripita. El 4 es un cuacuá. Un 45. Un cuadrúpedo. Un cuadrúpedo. Una manita de koala. Manita de koala. El 500 es una quinita. Una manita. Una manopla. Una manita de chango. Un King Kong. El 6. El 6. El 6. El 7. El 7. El 7. El 7. El 7 no tiene muchas. Es un 7-11. Algo así. Y el 8 es bueno. El 8 puede decir un Octavio. ¿No tienes un Octavio? Un Octopus. El 9 es un Novesnito. Ese sí no puede faltear. Ese es el conocidísimo Novesnito. Cerrado. ¿Y el 1000? La mileta sí es cosa. La mileta sí. Pues ya es la mileta, la milpita, la milanesa. La milanesa. El kilito. El kilito. Un pesito. Un pesito. Un milagro. Un milagro. Sí. Es la que tiene más. Bueno, pero esos son los buenos términos acá en el Tianguis. Para venir a chacharear. Chinga. Eso me estoy viendo. Chido. Pasa de veras. ¿Qué valen estos, eh? 200, cualquiera de los dos. ¿Cuánto? 200. Sí, yo dije, me los llevo. Es que 500. ¿Tienes más? Soy buen fanático de tiburón, pero hay muy poca memorabilia coleccionable. ¿Cuánto sale el NES de Joss? 100, amigo. Sí. ¿Y qué valen los de Kida Cero? Por ejemplo, el Drago. 500. Estamos muy golpeadillos, pero es la versión Zipsa mexicano. Este, el rojo. 800. ¿Cuánto vale? 150. 150. Bien. Pueden ver que aquí hay de todo. Hay una mezcla entre juguetes nuevos, antiguos, coleccionables, esculturas, figuras. Todo es muy, muy accesible, a mi parecer. Porque también vean cómo se lo encuentran ya. Ya esto está ya desmenuzado, limpio, acomodado. Entonces creo que es un lugar que vale la pena visitar para todo tipo de coleccionistas. A mí me gusta porque, por ejemplo, en un puesto puedes encontrar monstruos, He-Man, Star Wars. Pero siempre hay que estar con los ojos muy alerta porque pueden aparecer las joyitas entre los puestos. Seguimos echando un hojazo por aquí, por el Rock Show. Y aquí la botanita tampoco puede faltar. Así que si se vinieron sin desayunar o sin comer, hay miles de puestos de carnitas, de donas, antojitos, de todo. Ya me está dando hambre. Estamos aquí en el buen puesto de Lobo. A quien también sigue por Facebook los grupos y todo. Él vende muy, muy buenas piezas. Jorge Roldán está en los grupos. Entonces vean, trae buena selección. Trajo una rosita fresita bootleg. Esta a mí me gusta mucho porque la calidad es muy buena. Pero es totalmente diferente a la rosita que conocemos. Vean. Digo, esta está un poquito muy grosona. Pueden ver ahí que se le asolió el rostro. Pero esta es la original y esta viene siendo la versión bootleg. Los zapatitos vienen de un buen molde. La cara está hecha igual con mascarillas y todo. Entonces tiene mucha, mucha calidad. Todavía no se sabe si fue tipo algún tiraje que hizo Lili al final o algo. Pero yo la veo más bootlegsilla por el cuerpo. ¿Chupacabras en cuánto lo das? Recuerden que los chupacabras los vimos en el video con Ozlack. Tiene una muy buena colección. Así que para quien igual quiere empezar su colección de chupacabras. Les recomiendo ese crossover que hicimos. Quería hablarles un poco a la banda que no vive aquí en México. Sobre los luchadores hechos por Kellyan. Fueron de las pocas piezas vintage que se fabricaron con marca. Tienen muy buen detalle. La verdad son bastante raros de encontrar. ¿Cuánto tienes al último dragón? Bastante buen precio. Todavía se encuentran a muy buenos precios. Son como de una goma bastante dura y resistente. Entonces lo cual siempre están despintados. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Sí, muy bien. Sí, qué bonito. ¿Cómo crees? Sí, sí. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Ah, Rubén. Saludito aquí a Rubén. Me acaba de obsequiar este pantro en su troncomóvil. Muchísimas gracias, mi hermano. ¿Cómo te gustan mucho? Gracias. Me gustan mucho. Estábamos viendo aquí el LP. ¿Qué vale el LP de Chespirito? Un tesorito aquí con el Carmelo, ¿eh? ¿Cuánto tienen los cómics de los Vengadores mexicanos? ¿Cinco cincuenta? Ciento cincuenta la pieza. Vean nada más. ¿Por qué te agrada? Un poquito cateadillos de acá, pero qué chulada. Vean el logotipo antiguo de la prensa. Trae de todo un poco, vean. La semana pasada sacamos el video de la historia sin fin y ahora nos encontramos aquí al profesor. ¿Qué vale el profesor? Este de quinientos. Y las criaturas. Estas tengan mucho cuidado porque es un molde que se está volviendo a hacer. Son reediciones. Pero bueno, se siguen viendo muy padres y todo, pero igual. O sea, siempre hay que tener claro cuáles son las originales y cuáles son las custom modernas. Porque se están haciendo con el molde original. ¿Cuántas las das estas? Dos cincuenta. Vean esto. Para pedir calaveritas. Sí, estas son las viejitas y aquí está la de Frankie, ¿no? La de Frankie, sí. Gracias. No podía dejar pasar esta joyita. La verdad es Hulk de 1968. Mexicano de la prensa. Estamos con el buen Raúl. Como saben, aquí el Rock Show también es un lugar donde se encuentra la gente, los coleccionistas, para hacer intercambios, compras o todo lo que compras alrededor de la semana, a veces en Facebook, llegas aquí a recogerlo. Así que nos trajo una sorpresa. Cuéntanos un poquito, ¿de dónde salió esto? De niño siempre me gustaban mucho los cómics y todo eso. Los videorizas eran parodias de películas. Muy divertidas, te reías mucho y cada sábado me levantaba temprano para ir a la puesta de periódicos, pues a comprar uno. Chécate este. Bien, vean nomás. Inmenso. Chécate el uno. Pero vean la cantidad, o sea, a ti sí te consentían, ¿eh? Este para tu mujer, miren. Los mafufos. Este le va a encantar a la camarógrafa estrella. Órale, no acabamos, ¿eh? La camarógrafa estrella. Wow, Voltion. Este es de los pocos que trajiste que tengo. No, llegamos a lo bueno. Vean esto. Inmenso en la revancha de Scrementor. Es la segunda parte del que tienes hoy. Los meninos cósmicos. No, vean la mordida y Pulgoso mordiéndole las naditas. Snoopies, Narf. Encanubes y los siete sotajos. Va sin yerjeta, muy bueno este. Masca, pues obviamente la parada de más. Muy bueno, pero vean el arte de las portadas. Pinocho, bueno, pues ve. No. Ya entramos al rock show y como vieron se pagan cinco pesillos. Y aquí adentro hay también de todo. Nunca dejen de recorrer cada parte del mercado o tianguis, como lo quieran llamar. Porque nunca sabes dónde va a salir la hechida. ¿Puedo ver los accesorios? La cajita sorpresa, eh. Bien. Bien. Ya estamos aquí en Mechanic Toys. Como saben, él tiene su stand aquí o su puesto desde hace muchos años. Apenas se van poniendo, son la una y media de la tarde, todavía no terminan de sacar cosas. Sí, no. Pero vamos a ver, dijiste que habías traído un lote de Thundercats. Bueno. Sí, pues sí, pásale. Ve nada más. ¿Cuánto pides por el bengalí, güey? 1,800. Está aquí el top spinner demoledor. La Pumara, como tú sabrás, tiene pigmentación. Sí, tiene el famoso hongo este que se le hacen como en pecas. Y es muy, muy común que le salga siempre el hongo. Y más a Pumara. 1,200. Tiene rotito el chicote de atrás y la decoleración, pero es una pieza muy, muy rara. Bien. Entonces, vean aquí a Dana Sterling. En su empaque original. 600 pesos. ¿Cuánto sale el Jetfire G1? 1,500 pesos. Mucha gente pregunta que si es la Valkyria. Y sí, de hecho, reutilizaron el molde. Es una de las mejores piezas. Muy, muy bonito. Estamos viendo aquí también que se organizan los eventos los domingos. ¿Nos puedes contar un poquito? O sea, hacen batallas medievales los domingos. Genial. Tenemos nuestra propia orden de caballeros. Entrena aquí en Comic Rock Show todos los domingos. Yo creo que todos seguimos siendo guerreros porque tenemos que enfrentar la vida de alguna manera. Los invitamos a que vayan a nuestra página, cámelos con K de kilo, elcastillodelrey.com.mx o a nuestro Facebook. Y si te gusta entrenar y volverte un caballero, puedes venir aquí a Comic Rock Show. Yo ya estoy listo para el combate. Hoy fue la cacería de juguetes y mañana la batalla medieval. Una más, qué chuladita. ¿En cuánto está? En 1800. Esta serie es muy, muy rara. Nunca llegó acá a México. Es una joyita, ¿eh? De los Tiger Sharks. 300 pesos. 500 pesos. El de los halcones Haláctico. Estos que son grandes son de la colección de oro. Son un poquito más difíciles de conseguir. Chiculito, papá, ¿me convenciste? Por el lindo. Voy de salida y sigo comprando. En verdad, dense una vuelta, vale la pena. ¿Qué dijiste? Ya no vino, ¿verdad? Ya no vino. Qué buen puesto, me late. Siempre apoyando el pancracio, ¿no? Siempre ha sido mi vida de una forma o de otra. Siempre ha sido mi vida. Desde el día hasta donde dure. Como pueden ver, ya a esta hora casi no se puede ni caminar. Pero bueno, yo ya voy de salida. Voy muy contento con la cacería. Así que espero este episodio les haya gustado. Recuerden que están viendo Madhunter Channel en Rock Show. Hola, soy Freddy de Chubuta Argentina y todos somos Hunters. ¡Gracias! Gracias por ver el video.